Vanessa Ponce de León se coronó como Miss Mundo en la 68ª edición del certamen, realizada en la ciudad china de Sania, y logra la primera corona para México. La modelo mexicana, nacida en CDMX y que ha vivido por varios años en Guanajuato, se impuso en la ronda final a la tailandesa Nicolene Pichapa Limunscan, quien terminó en segundo lugar, y a las aspirantes de Bielorrusia, Jamaica y Uganda. Ante su triunfo, la guanajuatense expresó, usaré mi reinado para seguir haciendo lo mismo que hago desde hace tres años, es decir, seguir siendo un ejemplo, porque todos podemos ser un ejemplo. El mundo necesita un cambio y ayudar no es tan difícil. ¿Quién es Vanessa Ponce de León? Estudió Comercio Internacional y un diplomado en Derechos Humanos. Decidió dedicarse al modelaje luego de participar en la quinta temporada del programa México's Next, Top Model. Todos ven.